Vamos, vamos a gozar. Los cristales en el escenario, en vivo. ¡Bueno, Chiri! ¡Bueno, Chiri! ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde, mi amor? Se hizo... ¡Pedazo! ¡Pedazo! No hay que votarlo a Paolo. No quisiera que vuelvas a mí, para entregarte todo mi amor. Y decirte que... Yo te quiero a ti, con todo el alma y con todo mi amor. ¡Sí, sí, sí! Y nos vamos a Pudinza. Ahora que yo quiero la vida, si ya no te tengo junto a mí. Ahora que yo quiero la vida, si ya no te tengo junto a mí. ¡Sí, sí, sí! ¡Produsión de Juanito! ¡Jurrita Saxo Cumbia! ¡Firmación es Juanito! ¡Y siempre es Clarito! ¡Buena, Rosy! ¡Y la mano se ríe todo el mundo! ¡Ría, ría! ¡Ay, la bolochiri! ¡Saxo Cumbia! Como quisiera que vuelvas a mí, para entregarte todo mi amor. ¡Y decirte que... Yo te quiero a ti, con todo el alma y con todo mi amor. ¡Así, así! Para que yo quiero la vida, si ya no te tengo junto a mí. Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí. ¿Dónde están los cheleros que le dan la mano? Y todos los cheleros con las manos arriba. Los que estamos celebrando. Los que estamos celebrando por la vida arriba de los brazos. A gozar, mi gente. No se lleven, no se lleven, por favor, los huevos. Los huevos seguían en casa. Jorge y su señora esposa, con bastante cariño. ¡Ahí está también su comadre! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! Y las manos arriba, ¿cómo dice? ¡Eso, eso! ¡Arriba, arriba! Si me quieres, dímelo. ¡Sí, yo me voy! ¡Marito, producciones! ¡Así, así, suavecito! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Lux Crisales! ¡Amor mío! ¡Amor mío! Si tú sabes lo mucho que te quiero Si tú sabes lo mucho que te amé Si tú sabes lo mucho que te amé Si no me quieres, vámonos Si no me quieres, si no me quieres, vámonos Si no me quieres, tú sabes lo mucho que te amé ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Lux Crisales! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Ahora está la gente más alegre! ¡Levanta la mano! La gente más alegre, haciendo palmas Y las chicas como mueven la cintura Y como suenan la guitarra ¡Así, así! Toda la solterita moviendo la cadera La cadera, la cadera, la cadera Suavecito, mami, suavecito Suavecito, mami, suavecito Arriba los cheleros Vamos a brindar, vamos a tomar con los ¡Eso! 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 ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Baila, baila! Toma, 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 cueva Toma, toma, puchelas, toma, puchelas Una narita y otra sin el ar Mi amor, Kevin Toma, puchelas Toma, 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 puchelas Toma, 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 puchelas Toma, 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 puchelas Toma, toma, puchelas 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 Toma, puchelas